Estos operativos responden a la estrategia del INR, desde el Ministerio del Interior dijo que esto va a seguir, que llegó para quedarse, que son sorpresivas. Vamos a ver cómo viene funcionando y cómo se encontró años después, además, trabajando en el mismo lugar. Estaba como jefe de policía de Paisandú, pero recordemos que en 2012, bajo el gobierno de José Mujica, también fue director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Luis Mendoza, buenos días. Buenos días a ustedes, audiencia. Lo convencieron, porque en este tiempo pasaron varios por ese sector, por esa dirección, y ¿por qué volver? Un desafío, un desafío uno siempre, el uruguayo critica, habla, pero a veces no aporta, y cuando a uno le ofrece una responsabilidad, uno tiene que aceptar, no por uno, porque uno ya tan dobló el codo de la carrera, pero también si uno puede aportar para dejar algo mejor a las futuras generaciones, uno tiene hija y nieta y quiere ver alguna solución a este problema de la seguridad y el tema de la cárcel, que está muy relacionado, ¿verdad? Es todo una cosa sola, como quien dice. Y si le ofrecen a uno y uno no acepta, después le va a quedar de mordimiento, ¿por qué no acepte y no tiene derecho a hablar? Eso fue mi pensamiento. Bien, decíamos que en el 2012 asumió como director en el gobierno de Mujica y así en las entrevistas hablaba de la importancia del trabajo, del estudio, de pensar en el día después cuando esas personas salgan de ese lugar, de respetar los derechos humanos. ¿Siente que algo de eso se pudo lograr? Algo sí. Porque seguimos discutiendo las mismas cosas. Algo se logró, pero es decir, tampoco vamos a decir que está todo igual, se logró, alguna cosa se logró, pero falta mucho todavía, porque la sociedad va evolucionando, las cárceles van evolucionando de acuerdo a la sociedad. Todo lo que pasa en la calle se repercute en la sociedad y todavía con más énfasis, teniendo en cuenta que están todos los problemas juntos. Pero en la cárcel debería estar el Estado, ¿está? Debería estar, no está. No está como debería estar. Eso es un problema porque no solo usted puede arreglar con el personal penitenciario, eso se arregla con estudio, trabajo, con mucha gente de afuera, hay gente de afuera, pero precisamos, estamos siendo los contactos para que entre todas las instituciones del Estado tienen que entrar. El principal problema que tenemos es las drogas, es la sociedad. Y en la cárcel se potencia ese problema. Muchos jóvenes de 18, 19 años, hasta 27 o más, pero en la franja más grande, entran a la cárcel porque delinquieron. Pero delinquieron para, el robo de ellos fue para procurar dinero para comprar droga y lo privamos de la libertad. Pero qué tratamiento le hacemos para que esas personas puedan recuperarse y cuando salga la sociedad... Habría que ir a ver por qué consume droga esas personas al principio también, ¿no? En cuanto a si realmente el peor flagelo es la droga o la pobreza, la desigualdad y otros factores que también están previos muchas veces a esas situaciones de consumo que terminan siendo problemáticas porque se transforman en una adicción para la cual no hay dinero. Por eso hay que trabajar con los niños. Ese es mi pensamiento. Los niños es fundamental. Uno ve muchos niños en la cárcel que van a ver los padres y uno ya veterano piensa, hay que trabajar con este niño para que este niño no sea un... que la cárcel no sea su futuro hogar. Eso es la preocupación. Muchos, ahora no, porque por la pandemia no entran niños, pero siempre nos preocupó la cantidad de niños que después repercuten. Usted sabe que los niños después repercuten en la escuela y en su vida cotidiana todo el sistema carcelario. Usted pone el foco en la droga y con la droga hay un problema de salud mental también. Hoy, ¿qué se ofrecen las cárceles para el adicto o para el que tiene problemas de salud mental? Muy poco. Eso es nuestra preocupación. ¿Está considerando que más de la mitad de la población carcelaria tiene algún problema de salud mental? Sí, de salud mental puede ser, pero de droga tiene mucho más. De droga, no estamos estudiando eso, estamos hablando con el señor ministro para que ACE se haga cargo, tenemos próximamente una entrevista con el director de ACE, para trabajar en eso, en salud mental, en tratamiento de las adiciones, no solo droga, alcohol. ¿Y usted cómo cree que podría ser el primer paso a dar para paliar un poco esta situación o para empezar a atender esta situación? Exactamente. La idea nuestra es empezar a trabajar con los módulos, con carmas problemáticos, con mucha juventud, que la adición a la droga lo ha llevado a la violencia también. Es que nos preocupa, como usted sabe, han habido homicidios dentro de la cárcel y eso es la violencia. Y con respecto a eso hay como dos bibliotecas, ¿no? Por un lado están quienes creen que hay que erradicar absolutamente la droga adentro de las cárceles, es un poco la política que me parece que usted está impulsando con esto de las requisas, sin embargo hay otros que dicen que cortar la droga así radicalmente podría generar, es como una olla a presión la cárcel porque la droga genera todo también dinámicas internas dentro de la cárcel. Porque no hay estas políticas, otras políticas de contención. Exacto, se saca la droga pero tampoco hay como una contención en ese sentido, ¿cómo se piensa trabajar para no verse desbordados ante esta política tan, le voy a llamar agresiva, pero sin ninguna categorización, esta política tan agresiva de retirar toda la droga, todas las armas, las incautaciones? Ojalá retiráramos todos, nunca se retira, porque se ingenian para escondernos, pero el tema es lo que tenemos que hacer es trabajar en lo científico, en lo médico, eso no les puedo decir que tiene que haber droga. Pero en corto plazo. Bueno, pero a corto plazo ya tiene que haber equipos de salud mental, equipos de profesionales que trabajen con esta juventud, o a veces no son tan jóvenes. No hay, no hay, en su manera que hay muy poco, pero debía haber más, por eso estamos solicitando técnicos, con ACE, acuérdense que hay cárceles que atienden ACE en zona metropolitana y otra cárcel que no está presente ACE y transitoriamente está sanidad policial. Es decir, es un tema que tenemos una preocupación y tenemos entrevista con ACE, estamos trabajando con la coordinadora de un sistema que se llama SAI-PPL, que es de ACE, para trabajar en salud mental. La carencia es incrementar, hay poco, y si no trabajamos con este joven, la privación de libertad... No existe la rehabilitación. No, es decir, lo sacamos del circuito delictivo de la calle, pero no solucionamos sus adiciones que fue que lo lleva y lo va a llevar a eso, por eso es importante. Evidentemente siguen dentro de la cárcel, porque en estas requisas se están sacando, además de los cortes carcelarios, también hay droga. Hay droga y continuamente... Bueno, justamente, estaba esperando esa pregunta. La droga entra por todo, todas las personas que entramos a una cárcel somos potenciales elementos de entrar drogas, todas. Ahí entra la corrupción, también entran funcionarios en dos cárceles cárceles, solamente en libertad, unidad 3 y 4 en llamado con cárcel. El resto entran, se ingenian, continuamente hay operativos en las revisorías, entran visitas, entran funcionarios, se procesó, se formalizó en la unidad 10 Soler en San José a un operador penitenciario que entraba a celulares, esta mano fue formalizado sin prisión, es decir, hay continuamente operativos e inteligencia e información para detectar, pero es continuamente la visita, se ingenian, continuamente entran, porque la droga es para saciar la adición de las personas, pero también es un negocio. Un negocio porque... y ese negocio lleva que muchas veces la gente no pueda pagar la droga dentro de la cárcel y ahí está la violencia, puede haber muerte por eso, es decir, todo un sistema que lo provoca la droga. No culpa la droga de todo, pero sí tiene una gran influencia dentro de la cárcel. Usted menciona recién casos de corrupción policial de personas, de funcionarios que entran droga, teléfonos... Policial también, porque acuérdese que en la cárcel hay policías y hay también 1.200 operadores que son de naturaleza civil. Le hablo personal penitenciario que incluya... Personal penitenciario. ¿Cómo se puede... Claramente que no se va a erradicar, pero ¿cómo se puede prevenir, combatir, no sé, una selección más aguda del personal? No sé, ¿cómo se puede, digamos, también atacar esa parte? Bueno, eso es una preocupación de todos los funcionarios públicos. Es nosotros seleccionar, pero está dentro de la sociedad el flagelo este. Lo que hay que hacer es controlar, supervisar y trabajar en información y inteligencia. ¿Se puede hacer eso? Se debe hacer y hacemos con inteligencia. Por eso han ido unos cuantos ayer... En lo que tiene que ver con la policía, en el día de ayer hay un funcionario policial que fue formalizado y el procedimiento lo hizo la propia policía. Es decir, que tengamos dentro de las filas... Sí, el sofer del director de convivencia del Ministerio del Interior. Sí, señor. Por narcotráfico. Por narcotráfico. ¿Y quién fue que hizo el procedimiento? Y un policía de la Guardia Republicana también. Sí, señor. La propia policía de Tacuarembó hizo el procedimiento. Es eso. Cuando un funcionario elige el camino incorrecto y deja en evidencia a la policía y el nombre que debemos tener todos, es la misma policía que debemos hacer el procedimiento como en este caso. Esa es la diferencia. Corrupción puede haber en todo lado. La diferencia es la estrategia de los demás efectivos, que la mayoría son muy gente honesta, de sacar de su fila a esas personas que no tienen el beneficio y el orgullo de usar uniformes. Esa gente hay que sacarla de la fila como en este caso. Eso me pasa cuando un penitenciario hace un acto de corrupción, yo tengo que ver los elementos y llevar la justicia. Ahora, Mendoza, del otro lado también la historia de siempre, los sueldos, muchas veces viven en el mismo lugar donde vive la familia de los que están presos, las amenazas que pueden recibir ellos sobre la familia de los policías, la plata que manejan algunos de los presos. Estamos hablando que manejan sicariatos, que manejan narcotráfico dentro de las cárceles, la huida, el escape de Rocco Morábito, que no tiene explicación alguna. O sea, cuando se maneja toda esa plata atrás con presos de ese peso, ¿cómo se hace? Los policías son vulnerables, pero no es ningún tipo de excusa decir que el sueldo que está ganando es el motivo para delinquir. No, no es. Es decir, usted puede ser pobre y honrado. Eso le digo porque yo tengo mucho tiempo y siempre he estado en lugares donde es vulnerable para la corrupción, pero eso para mí, que sean vulnerables, que no ganen todo lo que debían ganar. No significa que tienen que tener suficientemente profesionalidad para decir no. Es decir, no se justifica que lo que gane es poco para prestarse un acto de corrupción que lo va a llevar a la justicia y está contra lo que corresponde. ¿Y más allá del dinero en cuanto a las amenazas? Sí, hay amenazas porque vivimos continuamente con gente. Bueno, en esas amenazas tienen que comunicar al superior, los superiores continuamente estamos cambiando destino y vemos en qué lugar podemos tener. Hay también amenazas y en ese caso hay que sacarlo. Pero no puede ser que lo tengan amenazado, la excusa de amenaza, que es válida la excusa amenaza, o el dinero para entrar en esa corrupción, porque después es peor. Después que entran en un acto de corrupción, después va a quedar enganchado y al resto de la vida le va a estar debiendo favor a esta gente. Es peor todavía. Hablando de esta gente, en las cárceles de la región, sobre todo en Brasil, hay sindicatos de delincuentes muy poderosos que manejan narcotráfico y que se han transformado casi como en ejércitos, como el tristemente primer comando capital. ¿Están en Uruguay? ¿Han intentado entrar en nuestras cárceles? No, no. Es decir, en Rivera había unos casos también, pero son gente de... Aparentemente no tenían cargo o mucha influencia dentro de Rivera, hay del lado brasilero, hay dos tipos de comando. Dicen, y hay gente que puede ser y otro también que trabajan con la patente esa para tener influencia junto a los demás internos y dicen pertenecer a uno o a otro sector. Pero hoy en Uruguay estamos atentos, pero no tenemos las pruebas suficientes, como lo ha dicho el fiscal, pero puede entrar y nosotros estamos trabajando, como le dije, es fundamental el trabajo de información e inteligencia que permanentemente lo hacemos con la unidad de análisis penitenciario que depende de inteligencia, pero trabaja coordinado con nosotros. ¿Y qué le dice la inteligencia sobre la situación de las cárceles? Y continuamente estamos trabajando porque es la gente que delinquen, después van para... La justicia lo formaliza y esa gente no va a dejar sus actividades. Inclusive todo ese nivel de vida de su familia ellos quieren mantenerlo. Y sabemos, porque no vamos a tapar eso con la mano, que muchas veces dirigen o pretenden dirigir desde las cárceles organizaciones. Por eso nosotros... Por eso los celulares. Los celulares. Pero ahí tendría que entrar el Estado entonces. En una requisa apareció un teléfono, incluso un teléfono fijo. ¿Había un preso que tenía un teléfono fijo en la celda? Porque mostraron en... El teléfono fijo tienen, teléfono fijo y él lo había sacado. Del uso común para su celda. Teléfono fijo tienen que tener... Si tenía una oficina con teléfono fijo. No, no, lo voy a sacar. El tema es que todos los presos, acuérdense, el tema del teléfono es un tema administrativo. No está penado cuando se requisa un teléfono, usted le comunica fiscal por protocolo, porque no hay ningún delito penal tener un teléfono. Es un tema administrativo. Inclusive hay cárceles por progresividad que está autorizado el teléfono de cierto tipo. Le voy a decir ya que estamos... Que no hablamos de la cantidad de cifras que tenemos. Para que los televidentes vean que hoy tenemos 26 centros carcelarios y hasta la noche de ayer, porque esto cambia permanentemente, tenemos 12.286 personas privadas de libertad. Para que usted tenga una idea, el primero de marzo tomamos con 11.780 y en tres meses, si no llega a cuatro, aumentó 506 personas privadas de libertad. Está aumentando, sí. El comisario parlamentario en ese sentido dijo que para fin de año vamos a llegar a los 13.000 y que ese es el momento en que el sistema se desborda. ¿Es para que no? No, no. Que vamos a llegar, sí, pero que se desborda, tenemos que tomar las medidas para que no se desborda. 14.000, porque ya se está transformando, ya hay una tensión importante, ¿no? Muchas personas asesinadas y le quería vincular esto con algunos episodios de lo que viene ocurriendo y lo que hablábamos antes de los estuficientes y el impacto que tienen estas requisas también adentro de la cárcel. Porque se habla de que se cortó una entrada importante de droga al CONCAR, en particular por el polo industrial del cerro. Esto es así. ¿Cómo se está trabajando en amortiguar los impactos que tiene una medida de ese tipo cuando se toma de esta manera? Por esto de que hablábamos de que no hay otras políticas de mitigación del impacto de las drogas. ¿Puede estar teniendo que ver con esto, que la situación empeore dentro de las cárceles y todavía con más presos? Sí, me permite. El polo no es del cerro. En el cerro hay otro polo. El polo industrial del CONCAR. Del CONCAR, sí, sí. El polo, lo que se hizo, el polo, fue una reestructura del polo y nosotros incrementamos los controles. Pero también se incrementó... ¿Entraba por ahí la droga? Entra por todos lados. Por todos lados. Nosotros estamos trabajando, no hemos tenido pruebas para... Se está trabajando, pero no hemos hecho ningún procedimiento con la justicia que se ha incautado. No se ha incautado, porque nosotros se cambió el director del polo, se cambió las diferentes jerarquías y se está controlando para que no ingrese. Inclusive, le voy a decir, de que también con relación al COVID-19, que hay un protocolo... Pero entonces se cortó el ingreso por ahí. Le voy a seguir contando, porque de acuerdo al COVID-19, también el tema de la visita. Las visitas, antes entraban más gente, 4 o 5 podía entrar. Hoy entra una persona por privado de libertad. También ahí, al ver menos visitas, hay un control y todos los días se está requisando. Es decir, hay que controlarse todas las medidas, el polo, la puerta de ingreso, a los mismos funcionarios. Y la requisa. Y la requisa. Todo eso hace... Hay menos droga en la cárcel. Teóricamente, hay menos droga. Y eso menos drogas, aunque esto le parezca, también lleva a la violencia. Más violencia. Más violencia. Porque falta toda la parte de la salud mental y todo lo que estaba explicando antes. Lleva también a violencia. El resto del Estado. Si no se trabajan con un junta de beneficio. Y a cobrar. Y ahí a veces se cobran deudas. En la sociedad también, a veces, el menos droga lleva. Por eso le pregunto si esto, con mayor cantidad de presos, si 13.000 para fin de año, no es un caldo de cultivo de algo que se puede volver... No, ya presión. También hay que reconocer el excelente trabajo de todo el personal penitenciario. Usted tiene que ver el trabajo que se hace permanentemente de todos, de más de 4.000 funcionarios, técnicos, operadores, policías, que continuamente están hablando con el personal. Primero, el ingreso COVID también. No es menor la información de que, como no hay COVID, no se habla. Pero en la sociedad, en toda la región, el otro día salió un artículo que me lo mandó el doctor Petit, que en la región lo único somos Uruguay y Paraguay que no tienen COVID. Es decir, un trabajo muy bueno que no entró de COVID. Estamos hablando de 12.300 personas, más todos los que trabajamos, más toda la visita, y no ha entrado porque se hace un protocolo muy rígido. Pero eso lleva también al encierro. Eso es otro problema porque se redujo al mínimo las actividades y todo eso hace que la gente esté más tiempo dentro de su celda. Por eso el trabajo que se hace... Y eso agrava el problema de salud mental. También. Por eso es el trabajo que se está haciendo continuamente. Hay mucha agresividad. Hay que hacer una ingeniería porque, como dicen ellos, tienen problemas dentro, vienen de afuera los problemas. Los problemas afuera vienen para adentro de la cárcel. Continuamente hay que cambiar, continuamente se cambia de celda uno con otro. Todo ese trabajo que lo hacen es para calmar todos los problemas que hay de convivencia. Esa es la palabra que es, la convivencia es muy difícil. ¿Se ha trabajado algo en la salida? Porque todos los días salen, usted me corregirá, pero unos cerca de 20 presos a la sociedad nuevamente. A veces, más o menos, sí. Pero es un promedio, ¿no? Sí, sí. Había vivido 17, 20. Es mucho. ¿Se ha trabajado para que la salida tenga un poco más de contención, ya sea desde el punto de vista de la familia, del trabajo? Es decir, porque esa gente es la que estamos hablando, que está en la calle. Y está todo relacionado, ¿no? Porque los refugios terminan a veces siendo inseguros o están saturados, no saturados, pero sí inseguros o complicados, porque esas personas que salen de la cárcel terminan ahí porque la familia no los recibe y el Estado no tiene otro mecanismo de contención que un refugio del mismo que una persona que está en situación de calle. Ya empieza de la cárcel, no tienen visita. Muchos, nadie los visita. Y ya ves, al ver eso, por eso, los liberados, que cambió hace poquito, la Dirección Nacional de Liberado, está trabajando eso. Pero para trabajar no es el día después, ya se comenzó a trabajar en el pre-egreso que se llama. Es decir, unos seis meses aproximadamente, y esta ley del proceso penal sirve, porque antes al altar el dos tercios de la gente procesada, usted no tenía certeza de qué día salía, porque salía bajo caución juratoria. Ahora, al estar penado, usted puede hacer un seguimiento y sabe qué día va a cumplir esa pena. El día antes es más que el día después lo que hay que trabajar. Hay que trabajar en el día antes para prever el día después, un jueguito de palabras. Sí, algo así. Y hay que trabajar seis meses antes, en el pre-egreso. Hay en Maldonado, hay una experiencia muy buena con el director, que es un comisario y psicólogo, a la vez que está trabajando en una comunidad educativa, en el pre-egreso, diferente al resto, y hay todo un sistema que lo está preparando para la vida en sociedad. Eso es muy importante porque muchas veces hay gente que ha estado muchos años a la cárcel y ya les costó antes de entrar, y después no se va a adaptar a la vida, y hay que ayudarlo. Es el tema, cuando sale, aparte del pregreso, sale el día después, ¿qué ayuda? Hay que pensar también a la sociedad, a los que me están escuchando, ¿qué le damos? Le cerramos la puerta a la cara. ¿Qué ayuda le damos a esa persona? Muchas veces lo obligamos a delinquir, por eso es importante el trabajo en la cárcel, el pre-egreso y el día después darle... Pero en la cárcel hay que enseñar oficio o algo para que después se pueda desenvolver cuando salga en libertad. Es todo un tema que todos los actores del Estado y los empresarios de la sociedad civil, hay mucha gente que ha ayudado, pero hay que ayudar más para que esa gente no caiga en la delincuencia nuevamente. Linda experiencia esa para conocer, autorícelo al director de la cárcel. No, 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 a la orden, me avisa. Es una experiencia muy buena que tiene. El día sábado, el viernes, viernes tarde, estuve allá hablando con ellos, una experiencia muy buena de cómo ellos se están preparando. Es toda una comunidad, una comunidad que ellos mismos, hay un escalafón, cocinan todo, limpian todo, es todo un tema que conviven en sociedad y todos los días se reúnen tres veces y hablan entre ellos, se corrigen lo que hace uno, vivir en convivencia, porque muchas veces no es lo individual, sino en la sociedad usted tiene que convivir con personas con diferentes ideas y ideologías y ahí se los acostumbra para eso. Bien, Luis Mendoza, muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de, bueno, lo que presentó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con respecto a la ronda de negociación colectiva. Vamos a estar hablando con el director del Nacional de Trabajo, Federico Davedere, después de la tanda, pero tenemos mucho más para compartir. Ya volvemos.